Los deportes en Acción 10 son presentados por Con Neurofortan, eres tú mismo pero mejor Más memoria y concentración Bienvenidos al segmento de deportes Les saluda Iván Zaval el día de hoy Con la información de Copa América También por supuesto el béisbol nacional El fútbol internacional con el mundial femenino También a continuación Perú sigue dando sorpresas en la Copa América Superó 3-0 al gran favorito equipo chileno Vigente campeón de las dos últimas ediciones Ambas ganadas en penales frente a Argentina Perú ha dejado en el camino a dos grandes Primero a Uruguay en cuartos de final En penales con marcador de 4-3 Y en esta oportunidad a la Roja Chilena Que disputará el tercer lugar el sábado frente a Argentina Mientras tanto Perú el domingo enfrenta a Brasil El anfitrión y gran favorito para llevarse el campeonato La selección de béisbol de Nicaragua Lista para los Juegos Panamericanos de Lima Como parte de su preparación del 12 al 16 de julio Jugará contra Cuba El 12 en León El 13 en Managua 14 de julio en Matagalpa Y el 16 de julio en Rivas Para alcanzar plenitud de condiciones De cara al torneo más importante Para nuestra selección de béisbol este año René el gemelo Alvarado a la expectativa de su combate de título mundial de las 130 libras Ya es un hecho su pelea contra Andrew Cancio Y a más tardar a finales de este mes Se tendrá que llegar a un acuerdo Para evitar que el duelo se vaya a la subasta Cancio tiene un plazo de 60 días para defender frente al gemelo Así que el combate va a más tardar en septiembre Estados Unidos avanzó a la final de la Copa de Oro Derrotó 3-1 a Jamaica Con dos goles de Christian Pulisic Y uno de Weston McKenzie Enfrentará a México en el clásico de la CONCACAF Por la gran final de este torneo El luchador mexicano Pedro el Perro Aguayo Falleció a los 73 años Una de las máximas figuras del bando de los rudos de la lucha libre mexicana El Perro Aguayo debutó en 1970 A la edad de 25 años Y se retiró en el 2001 Estados Unidos que superó 2-1 a Inglaterra en semifinales Enfrenta a Holanda que dejó en el camino 1-0 a Suecia en tiempo extra Este domingo en la gran final del Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Francia 2019 En transmisión de Canal 10 desde las 3 y 30 de la tarde De igual manera este sábado a la misma hora El juego por el tercer lugar entre Inglaterra y Suecia Con esta información cerramos el segmento de deportes Informó para ustedes Iván Zavala Los deportes en Acción 10 fueron presentados por Con Neurofortan Eres tú mismo pero mejor Más memoria y concentración